La misma torta repartida entre todos los colombianos, que son los pedazos más chiquitos de la Huila. Es una torta hoy cuatro veces más grande, que era ocho veces más grande. De manera que al Huila, y eso es lo que nos ha dicho, corresponderán más recursos que los que no es. Pese a los pronósticos, y ya es una realidad que en Huila el decrepimiento de la producción ya se ha hecho. Entonces se ha calculado eso, o que esa es la razón por la que no le crees a salir, porque prevé que en las regiones productoras donde hay decrepimiento de la producción, con el actual sistema, si los colos se secan, se agota y se acaban las madrillas. Con este sistema seguirán recibiendo los colos que van a conectar todos los colos que están ahí, que se han quitado el cuento a la región, a través del fondo de volumen, en el centro regional y a través del fondo de volumen. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el hipotético caso de que un departamento dejara de vivir en los años cinco o diez años, con el actual sistema dejaría de recibir su idea cero, que mantendría de recibir su idea de los otros topos. Entonces, el proyecto es equitativo, un elemento importante. Al interior de las propias regiones productoras con los dos, el departamento de Vita, hay municipios que reciben regalías, cinco de ellos. Diecinueve municipios, en la mayoría no reciben nada. Es lo que se habla, es un proyecto de garantía que todas las municipales de Vita reciben. Entonces, es un proyecto de equidad interregional, también, por supuesto, el trabajo maestro de los ponentes, por ejemplo, que estamos aquí, de escuchar con el tiempo, con el respeto y con la atención, con la atención, con la atención, con la atención, para conocer la atención, con la atención, con la atención y con la atención. Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo a lo largo de los debates, de esto ya la ponencia, en la atención. ¿Por qué el tema se ha polarizado entre los congresistas de los departamentos productores y los congresistas de los departamentos no productores? ¿Cuál es el interés ahí, tanto de unos como de otros? Pues, entendemos que los nuestros que es en la defensa del político, en el Vita reciben regalías Neiva y Peña, Guarapa, Lermos, cuando reciben la que me venía en la Plata, Pintal, Suáza, Tecidas, Guadalupe, Nátagas, a los Blanco, Teruel, Altamía, ahí en Guarapa, San Agustín, que van a Colombia, a la Argentina, a la Palestina, a la mayoría, a la mayoría. Ahora van a recibir. ¿Por qué se ha establecido esa... pero ya está por la situación? O sea, división de opiniones, por favor. Yo les pongo un ejemplo. Si en una familia hay ocho hermanos y dos de ellos vienen distribuyéndose la herencia, los señores manejan la herencia de sus ancestros, y alguien dice, que estamos entre todos los hermanos, los dos privilegiados también es otra herencia. El petróleo es una herencia tan riqueza de todo. Pero tenemos una ventaja, por eso lo estamos haciendo ahora, es que como hay crecimiento, es como si hay una familia, además de la herencia le llega el balón, pues entonces hay dos similidades en el marco de los grupos estatutales, preparadas a los dos hermanos que nunca han recibido. Eso es lo que estamos haciendo, sin que los dos hermanos privilegiados, en este caso más los que les producen, las dejen de recibir lo que les producen. Pero el proyecto original consideraba, por ejemplo, que los fondos de fiebre y tecnología, o los fondos de contención, eran fondos que se decidieran en el central para las regiones. Ahora no será así. Los proyectos se distribuyan desde las regiones, en las regiones, con una mesa de partida, donde están los gobernadores, los alcaldes, los mayores. En el marco del plan de desarrollo, inclusive el fondo de ahorro, ya no irá hacia un ahorro nacional, sino que será un ahorro que es una alcaldía de ruina, de metas, de canares, para cuando ocurra la época de las vacas flacas, que sea porque baja el precio del petróleo, que la tasa de cambio nos afecta, porque se agotan los coches, que se rompe la alcaldía, pero esa tasa va, se devuelve al ruina, que la tasa es de no irá hacia el precio nacional. ¿Qué ventajas tendría inicialmente el proyecto? ¿Cuál es la parte de la nueva parte de la otra construcción que puede hacer? ¿Qué ventajas tendría? Yo creo que hay que socializar el proyecto. Por supuesto, va a haber una distinción de la realidad directa, que es una de las fuentes de recursos, pero se crean otras cinco fuentes de recursos, que llegarán también a las regiones. Creo que una de las naturales, una de las fuentes de un proyecto de distinción de la realidad directa, es la explicación del proyecto, la construcción de los coches, por eso se hace una forma constitucional, para que no haya un debate, no haya una certificación de comunicaciones necesaria, de manera que se encuentre un justo punto bien. Las comunicaciones, por ejemplo, se van a tener en cuenta, o van a tener preferencias en algunos departamentos, o se van a castigar otros departamentos, que por ejemplo van a haber demostrado mal manejo de esos recursos, el proyecto contempla ese tipo de cosas, o es equidad, todo lo que se plantea aquí en el Huila, y se adopte como parte del proyecto, aplicaría para todo el departamento, o habría un capítulo especial, para esos departamentos que no han hecho bien la tarea de manejo de esos recursos, en el proyecto con teléfono, hay una discriminación por el que se ha hecho, en el cambio del proyecto, que tenía inclusivo el plan con usted al ministro, y estoy equivocado también, que uno de los criterios de distribución es la eficiencia, y la eficiencia digital, no sé, no terminamos en una pora, yo sé, porque ya no se les puede decir, no se les puede decir, que recauden impuestos, una tasa de tener, aunque no saben de dónde, pero que no saben de dónde, pero que no saben del predial, o que no saben de comercio, y además un municipio es muy débil, y principalmente en el municipio, no tienen los criterios de competitividad y de otros países, ni siquiera los de población, porque, que también lo mencionó el ministro, si uno establece criterios de población, para un punto de inversión regional, de economía regional, en el pueblo de México, en los grandes tallos ciudades gigantes, pues con todo lo que hay más pobres, por supuesto, que en todo el milagio de la plaza, que hay sin centralistas, claro, allá también hay pobres, por eso los pobres no son de regiones productoras, entonces, aunque todos tienen derecho, los pobres de las productoras, tienen más derecho que los pobres de las no productoras, entonces el criterio tampoco puede ser población, sino tiene que ser el criterio de necesidades, va a ser en ciertos hechos, más el criterio de ese región producto. Gracias. 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 Gracias.